hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy voy a hacerles un diseño que está súper en tendencia que es el animal print para empezar voy a poner estos tips de forma estileto pero los voy a cortar la punta con el corta tips para hacer una especie de punta coffin mientras les muestro cómo fui acomodando los tips para lograr la punta que yo quería les cuento que este vídeo es en colaboración con el canal de mi amiga rosa sandoval una gran persona una gran manicura que hace unos diseños muy lindos una persona muy humilde y que en parte gracias a ella tengo mi canal de youtube porque yo venía con esta idea de hacer el canal hace mucho tiempo y hablando con rosa muchas veces me dijo que me animara que no importa si salía mal etcétera y la verdad que bueno te quiero agradecer por tus consejos y bueno obviamente también por esta colaboración así que ni bien terminen de ver este vídeo las invito a todos a que pasen a su canal les voy a dejar en la cajita de descripción el link del canal de rosa para que vayan a ver el vídeo que ella hizo hoy en colaboración conmigo con mi canal y para que vean todos sus vídeos porque la verdad que hace unas cosas hermosas además de hacer uñas también tiene un canal de blogs que es en confianza con rosa sandoval así que si quieren conocerla un poco más también pueden ver sus vídeos de blogs así que bueno les voy a dejar en la cajita de descripción sus dos canales para que la conozcan un poco más y obviamente vayan y suscríbanse y comentenle en el vídeo de la colaboración que van de parte de mi canal bueno acá ya estoy terminando de acomodar los tips me doy cuenta que uno queda un poquito más largo así que lo emparejo con la lima y para este diseño de animal print elegí estos colores bastante neutrales bastante estilo nude cremita marroncito rosa rosa uña digamos el típico rosa nude y al principio pensaba hacer todo el diseño en mate así que me van a ver llevando las uñas a lámpara en color mate con top con mate pero bueno después va a pasar algo en el medio no les voy a despoilear así que van a tener que verlo hasta el final para ver cómo quedó este diseño voy a esmaltar tres uñas de rosa nude y otras dos con un marroncito cremita para hacer arriba el diseño de animal print mientras espero que se curen en lámpara voy decidiendo cuál voy a usar si llegaste este vídeo desde el canal de rosa te pido que me lo dejes en los comentarios así sé que eso es un nuevo suscriptor de parte de ella mientras voy esmaltando el resto de los tips te invito a que te suscribas a mi canal que le des me gusta el vídeo que comentes si a vos te gustan las uñas con diseños de animal print o no si a tus clientas les gusta si es que ya estás trabajando y que te parece esta nueva tendencia que si bien no es nuevo porque el animal print nunca pasa de moda qué opinas de que esta temporada se vuelva a usar el animal print voy a dar una segunda mano o capa de esmalte para hacer mi permanente de este tono rosa no y mientras voy sacando de lámpara los que ya van secándose tenía varios tonos de marrón pero creo que este es el que más se asemeja a lo que vendría a ser el color de base del animal print también acá en argentina a veces lo llamamos color camel pero eso creo que es más en la ropa no sé si en las uñas también se le dice así pero bueno bueno acá como les decía al principio a todas las pases a mate y no queda mal pero como que después medio que me arrepentí mientras voy pasando las uñas a mate aprovecho para contarte que en mi canal en la lista de reproducción en una lista de reproducción vas a poder encontrar los vídeos de mi curso gratis de manicuría desde cero donde estoy subiendo casi a diario si no es todos los días es cada día por medio clases de manicuría desde cero desde belleza de manos y preparación de la unión natural y vamos a ver todos los temas y bueno acá ya tengo las uñas matificadas y elegí estos dos colores un verde pido por donde se van por los ruidos de fondo tengo a los dos gatos jugando alrededor y no me dejan tranquila los tenía fuera de esta habitación pero mollaban tanto y rascaban la puerta que dije bueno los dejo pasar espero que no les moleste elegí este color verde militar creo que es verde militar y quería un lila pastel con violeta pastel pero como no no lo encuentro o no sé si tengo ya estoy perdida tengo tantos tonos que dije bueno los formes de paso les muestro cómo formar un color con otro que tenemos de base simplemente en una plaquita de acrílico o en un platito o en lo que tengas pones un poquito del esmalte que vas a usar que querés aclarar o oscurecer y agregas un poco de esmalte blanco o negro depende para qué lado quieras tirar el tono en este caso como yo lo quiero más pastel lo que hago es agregar blanco la verdad es que agregué mucha cantidad de violeta así que voy a agregar un poco más de blanco porque no logro sino llegar al tono que busco yo me ayudo con este dotting súper súper chiquitito para mezclar porque me resulta más práctico que por ahí con un liner o con un pincel aparte cuando mezclamos por ahí con el liner capaz que de hacer fuerza contra la plaquita donde el plato lo arruinamos o si lo hacemos despacito tardamos mucho más tiempo así que si tienen un dotting chiquitito les recomiendo que mezclen así los colores una vez que ya tengo el color que quería voy a agarrar un dotting un puntero o inclusive puedes usar la bolita final que vienen los clips ovillas para el pelo y voy a tomar un poquito de producto con este dotting y voy a empezar a hacer manchitas irregulares por toda la unión como voy a combinar dos colores trato de dejar un espacio entre cada un espacio considerable entre cada manchita para poder intercalar con el verde que es lo que estoy haciendo ahora ven que las manchitas son irregulares no es que son circulos perfectos ni tienen ninguna forma en particular que un poco si miramos el animal print es un poco así son manchas irregulares no es que tiene una forma específica lo que amo de este tipo de diseños es que no tenés que tener un super pulso o ser recontra súper prolijo dibujando porque es más bien medio abstracto o sea no es abstracto pero creo que espero que entiendan lo que quiero decir el diseño lo estoy haciendo en las solamente en dos uñas en las que elegí de base este color marroncito clarito voy a hacer lo mismo en la otra uña pero sin respetar un patrón en específico o sea combino los dos colores y todo pero no es que hago dos uñas idénticas sigo haciendo manchitas irregulares con el verde y con el lila y trato de completar toda la uña igualmente en los espacios que quedan voy a completar luego con el contorno así que espero que les guste a mí me encantó hacer este diseño gracias rosa por esta colaboración espero que a usted mucho este diseño como me gustó a mí y obviamente a todos mis suscriptores y los nuevos que están viendo el vídeo también espero que les guste muchísimo disfruté mucho haciendo este diseño para el resto de las uñas las que están con color rosita nude lo que voy a hacer es con el color con el color lila y con el color verde hacer una especie de contorno solo en la parte del frente es decir que vieron que ahora está en tendencia también este tipo de french que en realidad no es un no es la típica francesita lo llaman french pero no es el french original para tratar de que me queden todas por igual lo que hago es posicionar una unidad al lado de la otra y marcar más o menos a la misma altura para que me queden lo más parejas posible igualmente como todavía está fresco el semi permanente si nos pasamos o nos equivocamos o delineamos mal con un pincelito con alcohol como ven acá a mí se me pasó un poquito así que con un pincelito con alcohol podemos arreglar cualquier imperfección que tenga antes de llevarlo a la lámpara si yo lo llevo a lámpara como ese esmalte para ser permanente ya no lo voy a poder corregir dos de las tres unidades de línea y hago esta french en tendencia con el lila o violeta y la tercera lo voy a hacer con el verde militar y luego cuando saque de cabina las uñitas con el animal print lo que voy a hacer es tratar de combinar lo mejor posible en qué uña voy a poner cada diseño como esto es un como esto es un diseño de práctica un muestrario no es que es una mano real me puedo dar el lujo de decidir qué uña va a ir cada diseño va a ir en cada uña obviamente estamos trabajando con una clienta vamos a tener que poner en cada uña lo que ella decida una vez que también se quita mis manchitas la saco de lámpara y con gel paint o painting gel como lo conozcas y si no tenés podés usar esmaltes en mi permanente negro y un liner voy a empezar a contornear a delinear cada manchita pero no lo voy a hacer por completo porque si te fijas en una imagen de diseño animal print el delineado de las manchitas también es irregular no es por completo digamos es como si al contorno por completo le sacáramos pedacitos y acá te muestro cómo lo voy haciendo yo y como les decía antes además del contorno voy a aprovechar que estoy con el painting el negro y una vez que terminó de delinear en los huequitos que me quedan agrego unos detalles hitos más como si fueran manchitas más pequeñas solo con el contorno negro es decir sin relleno de color que también es algo que muy característico del diseño de animal print y eso es como que le da un efecto más copado a mi parecer así que bueno si te está gustando espero tú me gusta manito arriba no te olvides de pasar por el canal de rosa rosa sandoval te dejo en la cajita de descripción el link a sus dos canales así que si pasas por su canal no te olvides de darle un me gusta a su vídeo y comentar que venís de mi canal el diseño de animal print está súper en tendencia esta temporada como ya les dije antes pero no solamente el típico animal print como el que yo estoy haciendo sea el que todos conocemos sino que está en tendencia todo lo que sea textura animal por así decirlo o sea por ejemplo este tipo de diseños además los estilos de diseño tipo vaca tipo jirafa serpiente y todos los animales así que si tenés ganas de agrandar tu muestrario para tus clientas para cuando volvamos para cuando podamos volver a trabajar te recomiendo qué hagas toda una paleta con colores y diseños que tengan que ver con el animal y ¡Gracias! 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 Una vez que tengo bien sequidos los animal print, voy a poner top coat en las uñitas, pero como les decía que al final me arrepentí de todas las uñas en mate, solamente voy a poner top coat mate en las unitas que tienen el diseño animal print, y en las otras tres que tienen el French en B, lo que voy a hacer es ponerle el top brilloso, top coat glossy. Así que antes de llevarlo a cabina, como el mate, obviamente antes de curarse está brilloso, te dejo un paneo de cómo se vería el diseño si lo hubiese hecho todas las uñas con top brilloso. También queda hermoso, pero van a ver ahora cuando lo saco de lámpara que el top coat mate en esas dos uñas, hace que el diseño se vea más, no sé si real, pero la verdad que me gusta mucho y destaca muchísimo más. A este diseño también le puedes agregar unos cristales en zonas de cutícula de las uñitas que tienen el French o lo que más te guste. Y si te gustó el vídeo dale me gusta, te invito a que pases por el canal de Rosa Sandoval y aparte por su canal de blogs. También te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un lindo comentario y que pases por mis redes sociales. ¡Chau! Raúl 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 Gracias por ver el video.